Hay allí dos temas que abordan a nuestro interés y que son tratados mediáticamente y estamos hablando de la desaparición de personas. Por un lado, aquí en la provincia tenemos lo que tiene que ver con Enrique Fabiani, de 74 años, desaparecido. Y bueno, lo que veníamos mencionando en cuanto a los títulos de los medios gráficos y digitales, la intensa búsqueda de Loan Peña, digo, de 5 años, desaparecido en Corrientes desde el último día jueves. Para dialogar sobre este tema, sobre estos temas, estamos en contacto con el comandante mayor, Aarón Mendoza, director de operaciones de la Federación Entreriana de Bomberos. Aarón, buen día. Mauricio Jacob, de Canal 6, los saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buen día, Mauricio. ¿Cómo le va? Un gusto. Igualmente, igualmente. Bueno, queríamos saber primeramente qué se está realizando en cuanto a lo que tiene que ver con el pequeño desaparecido en Corrientes. ¿Cómo se trabaja en este tipo de cuestiones? Sabido es que hay mucha gente, hay muchos organismos ya trabajando, interactuando para tratar de dar con él. Hay pistas por allí. Pero bueno, queríamos tener un poco el contexto a ciencia cierta de lo que se está realizando. Bueno, Mauricio, en principio, cuando se pierde un menor, se activa inmediatamente lo que se llama la Arta Sofía, que les permite a ustedes, como medios masivos de comunicación, poder viralizar, poder mostrar la foto del menor con todos sus datos. Y lo mismo a todos nosotros, los civiles, poder viralizarlo a través de las redes sociales. Y mismo, el fiscal de turno que atiende la causa esta, hace el informe a CIFEBU, que es el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Perdidas y Extraviadas, y el CIFEBU nos convoca a nosotros a través del Consejo Nacional. En el Consejo Nacional existe una entidad dentro del Consejo, que es el CUO, que es la Coordinación Única de Operaciones de toda Argentina, que a este organismo participan todos los directores de operaciones de cada una de las provincias, de cada una de las federaciones existentes en Argentina. En este caso, en la Federación Entrarriana, me toca hoy ser yo el director de operaciones, y por eso me llega la convocatoria de este alerta, Sofía, a través del CUO. Nosotros activamos específicamente lo que pide el fiscal. El fiscal lo que pidió inmediatamente es la activación de personal de K9, búsqueda de personas vivas y RH, personas restos humanos. Aparte pide comunicaciones y pide BANT, que BANT serían las brigadas de dron, de vehículos aéreos no tripulados. De inmediato tenemos la disponibilidad de las K9, y se envían seis binomios a la localidad de Corrientes. Al otro día que salió la alerta, la alerta nos llega a la tarde, y nosotros podemos enviar a las siete ya de la mañana del otro día, seis binomios de K9 para que puedan trabajar en el terreno. Por supuesto que ahí ya se encuentran con otras fuerzas federales, porque al ser una alerta, Sofía actúa en fuerzas federales sobre las provincias. Recordemos que tenemos un país federal, pero esta alerta está por arriba de esto, y por eso llega policía federal, el ejército, gendarmería, todas las fuerzas federales pueden trabajar, y las fuerzas convocadas. Nosotros vamos con personal especializado. Está muy bien explicado esto, Aarón, sobre todo para que la gente también entienda, y también comprendamos de alguna manera nosotros, que esto no es que, bueno, nos llama la atención aquí nosotros, como bomberos, como policía, lo que sea, y vamos a dar una mano. O nos comunicamos nosotros de aquí, a ver, che, necesitan algo que podamos hacer desde aquí, cuente con nosotros. No, hay ya una red estratégica, una red en cuanto a reglamentos, normativas, a las cuales se siguen. Eso es lo que estás explicando. Y otra de las consideraciones de lo que yo quería saber dentro de este procedimiento es si hoy por hoy están trabajando allí específicamente desde bomberos de la provincia. Sí, en principio, lo que usted me dice, me parece excelente que lo pueda marcar y que me dé la oportunidad de poder explicarlo. Mire, antes de la creación del CUO, el CUO, la Coordinación Única de Operaciones en Bomberos Voluntarios, se crea justamente a raíz de esta problemática, la problemática que usted nombró al principio, que era que existía un incidente, y a ese incidente todos, por las ganas de ayudar, nadie lo hace de mala manera, pero por esa necesidad de poder ir y ayudar sabiendo que uno tiene un medio, asistíamos todos los cuarteles. Y llegamos y hay un lugar que es la comandancia, un lugar que es donde se organiza, en este caso una búsqueda, pero cualquier emergencia puede ser, y le empiezan a llegar y llegar y llegar recursos, y se crea otra emergencia dentro de la emergencia que es ubicar ese recurso para que pueda descansar, darle de comer a ese recurso, darle del refrigerio, darle agua para que pueda dar, darle un lugar para que trabaje, darle trabajo a ese recurso que llega, el recurso que llega va a necesitar bañarse, va a necesitar dormir, va a necesitar comer, va a necesitar cargar los teléfonos, y todo eso requiere de una logística y se transforma en una emergencia dentro de la emergencia. Entonces lo que hace el FUO es justamente esto dentro de Bomberón, organizar y poder brindar una asistencia sistemática y organizada, que solamente se envía lo que se solicita y nada más que ello, e incluso las brigadas que asisten ya van con su propia logística por 72 horas. Las brigadas que llegan no le causan al lugar donde ya hay una emergencia o otro dolor de cabeza, si se quiere, van. Son autosustentables por 72 horas y como, para contestar la segunda pregunta de usted, el miércoles se cumpliría en las 72 horas, mañana, y ya se está haciendo el relevo del personal. Las personas, los iniciales que fueron, nosotros en el país estamos divididos por regiones, el FUO divide el país en regiones. La región A, que pertenece, Entre Ríos, Corrientes, que es la damnificada, Santa Fe, Chaco, Misiones, son las provincias que componen esta región. La primera intervención la hace esta región, estas localidades, estas provincias, perdón. Santa Fe, Chaco, Corrientes mismo, Misiones y Entre Ríos. Las primeras 72 horas, que son las localidades más cercanas. El recambio lo pueden hacer estas mismas provincias, si tienen con qué hacer recambio, y si no, se empieza a abrir un poco más y empiezan a actuar otras provincias, que va a ser seguramente Córdoba, San Luis, Mendoza y Buenos Aires, seguramente las que puedan dar la segunda respuesta a esto. Pero el día miércoles ya se está haciendo el recambio y se sigue trabajando en el lugar. En el lugar, a ver, la dirección o la responsabilidad toda de la búsqueda es de una fiscalía. Al otro lado llegó el oficio de la fiscalía de Goya, solicitando nuestro recurso, pero lo hace a través de la policía. La investigación la hace la policía. Y la policía mancomunada con todas las fuerzas que llegaron. Es decir, la policía es el comandante del incidente, la que organiza la búsqueda, y todos nosotros vamos brindando recursos específicos a disposición de esta comandancia. Ellos son los que organizan y nos piden, por ejemplo, para darle un ejemplo, a bomberos le dice, o a bomberos de Entre Ríos, necesitamos descartar, no sé, a ver, tengamos en cuenta y ubiquémonos en el lugar, que estos son lugares muy grandes. Son búsquedas abiertas, pero en grandes extensiones, porque no se puede saber a ciencia cierta hasta dónde llegó, hasta dónde lo pudieron haber hecho llegar. Digamos, acá se manejan distintas pistas que esto lo maneja la policía, no nosotros. Nosotros simplemente brindamos el recurso, pero siempre que hay una desaparición, la policía con muy buen tino va a tener que buscar un montón, un abanico de posibilidades de qué es lo que hubiese podido pasar. Entonces, nosotros que descartemos, por ejemplo, no sé, 100 hectáreas de un monte con ambos perros, con RH o con personas vivas. Perro me refiero al binomio. Siempre el trabajo es un ser humano y un animal. Ellos dos componen, cada uno pone su parte. El perro pone la fuerza bruta, por decirlo de alguna forma, que pone su olfato y el hombre lo que pone es el entendimiento de lo que está pasando alrededor y cómo planificar la búsqueda en base al olfato, en base al viento, a la topografía, por dónde viene, si viene de norte a sur vamos a buscar de sur a norte, si el viento viene así. Bueno, en definitiva, tienen su formato de búsqueda y lo que hacen es trabajar sobre esas 100 hectáreas, por ejemplo, que le marcaron y descartar que ahí no haya ni una persona fallecida ni una persona viva que necesite asistencia. Pero es muy importante lo que usted dice porque son muy difíciles la organización de las búsquedas por la cantidad de gente que llega. La cantidad de gente que entra a la búsqueda es la cantidad de gente que tiene que salir. O al menos, más uno, que es el buscado, sería lo ideal, que pueda salir, pero no es muy fácil coordinar esto. Cada una de esas personas estamos en un ambiente hostil porque si bien es un ambiente, es un terreno conocido para la gente de la zona, no deja de ser hostil. Puede haber pumas, puede haber chancho jabalí, puede haber serpientes, etcétera, que pueden generar otra emergencia y para eso también ya hay que estar preparado. Y las personas tienen que entrar en grupos, no individuales, y con comunicaciones con el comando por si llega a haber alguna otra emergencia o alguna otra... Pasan muchísimo dobladuras de tobillos, raspones, caídas, pinchaduras desde espinas hasta clavos, etcétera, ¿no? Le iba a preguntar, Aarón, el tema de la búsqueda, ¿se llega, se termina cuando se encuentra verdaderamente el cuerpo con vida o sin vida o se da una orden de decir, bueno, no conseguimos dar con nuestro objetivo, llegamos hasta aquí. ¿Cuándo se concreta realmente el punto final de la búsqueda? ¿Se termina con el hallazgo de ese objetivo o se puede abandonar ciertamente antes? ¡Ay, qué buena pregunta y qué difícil de contestar! Las búsquedas no terminan nunca, al menos para determinadas personas. Claro. Podemos seguir compartiendo la imagen de la nenita de San Luis que se trató y la búsqueda va a seguir. Los padres no van a dejar nunca de buscar. Lo que pasa que por ahí mover tantos recursos sabiendo que ya en ese lugar donde se extravió no está, empieza a dejar de tener sentido mover tantos recursos, ¿no? no quiere decir que la investigación no siga y la investigación como le decía hoy puede tener diversas causalidades donde van a ir donde van a seguir investigando, pero ahí no tiene mucho sentido seguir buscando en el mismo lugar algo que ya no se encontró con los medios que se tenían, ¿no? Entiendo, entiendo. Lo va a determinar seguramente el fiscal, la policía. mire, el hombre que se está buscando en Alcaraz estamos, nosotros como sistema estamos colaborando también con la búsqueda hace 13 días, ayer fue el día 13º y todavía no se lo pudo localizar y sin embargo se sigue moviendo recursos y buscando no le podría decir hasta cuándo, ¿no? A eso iba también, Aarón, el tema de la búsqueda de la persona desaparecida en cercanías de Alcaraz se sigue trabajando allí. ¿Hubo posibilidades de encontrar pruebas en estos días? ¿Hubo por lo menos alguna pista que pudiera guiar o orientar la búsqueda o es todo cierto misterio que hay y no se sabe absolutamente nada sobre su recorrido ni hablar su paradero, pero por lo menos el recorrido que hizo la persona? Mire, nosotros en principio en cuanto al recorrido sé que policía de Entre Ríos tiene perro de rastro nosotros no tenemos perro de rastro es decir perro a los que uno le hace sentir el olor de la persona y que sale a buscar el rastro nosotros lo que tenemos es perros que encuentran personas que están convalecientes que están necesitando o sea que están quietas y restos humanos en cuanto a pista supongo que la policía maneja las pistas nosotros insisto somos un recurso más que se suma a la voluntad de quien nos solicita en este caso también un fiscal de la localidad de Villahuay y también nos pide específicamente que serían trabajaron las brigadas K9 en conjunto con la policía y con otras fuerzas con la otra federación de bomberos con la federación con gente de Santa Fe que también asistió al lugar y nosotros hacemos la búsqueda en conjunto con ellos si encontramos algo que nos puede parecer relevante se le informa la policía y ellos hacen los peritajes y siguen la investigación de eso hasta ahora no hay rastros lamentablemente no se puede decir si esto de que no hay rastro no podemos decir ni que estamos buscando una persona con vida ni que estamos buscando restos humanos se buscan los dos a la par por una cuestión de tiempo y de organización pero hasta ahora no se tiene noticias ¿cuántos bomberos están trabajando por allí Garón? ¿más o menos se sabe? durante estos 13 días se movieron y esto también si usted me permite le cuento un poquito así muy rápido como estamos organizados dentro de la provincia la provincia yo pertenezco a la federación entrerriana de bomberos voluntarios tiene 67 instituciones encriptas a ella que son parte de ella que forman la federación desparramadas en todo el ancho y el largo de la provincia de Entre Ríos y se divide la provincia de Entre Ríos así como en Nación le dije que se dividen regiones la provincia se divide en regionales son 5 regionales en total en toda la provincia cada una de esas regionales tiene un jefe regional que es un jefe que trabaja lo operacional lo que refiere a operaciones y el jefe y subjefe o director provincial de operaciones cuando existe un siniestro cualquiera afuera por ejemplo esta búsqueda en Alcaraz el primero que actúa es el cuartel local el cuartel jurisdiccional el cuartel al que le compete esa jurisdicción si la emergencia sobrepasa las capacidades de este cuartel lo que hace es solicitar a la regional y actúa el jefe regional organiza todos los cuarteles que pertenecen a esa regional y le colaboran a ese cuartel cuando la emergencia supera esta o necesita algún recurso específico actúa lo que es el director de operaciones y ahí pone a disposición las brigadas provinciales por ejemplo la K9 la de drones los van y la de comunicaciones a su vez si todo esto esta emergencia supera la capacidad provincial se pide intervención y se tiene la intervención nacional como decíamos hoy en este caso como bomberos estuvieron trabajando durante estos 13 días la regional 1 y el cuartel el cuartel de Alcará y la regional 1 movieron 158 personas en estos 13 días que no es poco todos los días estuvieron buscando colaborando en la búsqueda y a nosotros nos llaman si mal no recuerdo el tercer día quinto día no recuerdo bien y me pido disculpas pero para que podamos asistir con la K9 con un recurso específico a través de la fiscalía que la verdad que ha trabajado muchísimo y muy bien todas las búsquedas son muy difíciles y aseguro que cada búsqueda es particular y son muy difíciles son terrenos y muy agresivos para nosotros para los que están trabajando y que hacen muy difícil a la búsqueda también a la búsqueda en sí se tiene el dron por ejemplo que es un elemento hoy fundamental y muy utilizado muy valioso o el helicóptero de la provincia que también estuvo trabajando es limitada la visión que pueden tener estas dos herramientas ya que estamos hablando en lugares de un monte muy tupido y casi virgen diría yo claramente sí sí justamente estamos compartiendo allí imágenes de un lugar y otro con esa geografía tan compleja para la búsqueda de personas arón mendoza le agradecemos el tiempo el contacto para dialogar con nosotros para explicarnos cómo es técnicamente el funcionamiento de bomberos a la hora de ser solicitada la colaboración para búsqueda de personas les dejo un abrazo grande bueno muchísimas gracias gracias por permitirme explicar y lo último que quisiera detenerme un poquitito es que cuando haya una alerta Sofía todos actuemos de esta forma como se está actuando hoy que bombardemos entre todas las redes sociales que no dejemos de publicar esa carita que nunca se sabe qué es lo que pasó no lo sabemos hasta el momento pero lo que creemos que es poco que es compartirlo en una red social o ustedes en las pantallas que son los medios masivos de comunicación estamos haciendo muchísimo más de lo que creemos